Ahora tenemos la información amerita que volver al Parlamento Nacional se pronuncia Luis Galarreta, el Presidente Legislativo. Así es, Nicolás, el Presidente del Congreso, Luis Galarreta, acaba de saludar la decisión del Gobierno respecto a declarar que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no es bienvenido en la Cumbre de las Américas. Escuchemos. ...modificar el texto para el respaldo absoluto al acuerdo que ha tomado el Grupo de Lima. Bueno, el segundo tema que hemos conversado es un tema, como se los he dicho varias veces, el Parlamento peruano ya ha sido sede y centro de reunión de parlamentos de la región. La vez pasada, lamentablemente, la coyuntura de la huelga de magisterios no permitió que ustedes puedan estar, digamos, mucho más a la información de esta reunión. Sin embargo, viene una reunión muy grande, que es la reunión de Parlaméricas, que son dos días antes de la Cumbre de las Américas. También saludamos que se haya aceptado el pedido del Congreso para que la reunión de Parlaméricas, que es el 11 y 12, sea, alguna de estas reuniones parte del programa de justamente la Cumbre de las Américas, que se va a realizar el 13 y 14. Por lo cual, la Cumbre de las Américas ya estaría incluso con dentro de su programa los temas que se va a ver en el Parlamento. Y lo que buscamos aquí también es que vengan, como vino la pasada, algunos presidentes o vicepresidentes de los parlamentos de la región, porque también se hizo un acuerdo de Lima en el Congreso peruano, que suscribían presidentes y vicepresidentes o representantes de presidentes de los parlamentos en relación al caso Venezuela. Pero Parlaméricas lo que tiene como agenda principal es un parlamento abierto, es el tema de transparencia, el tema también de lucha contra la corrupción, lo cual va casi de la mano y por eso va a ser parte de este programa. Así que hemos quedado en hacer las coordinaciones respectivas entre nuestros dos equipos de trabajo para estos eventos. Y el tercer tema, finalmente, está relacionado al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy cumpliendo con uno de los acuerdos de la Junta de Portavoces. Recuerdan ustedes, como lo declararon algunos voceros y yo particularmente como presidente del Congreso, uno de los acuerdos en general, por mayoría, obviamente, respetando los votos minoritarios, como corresponde en democracia, fue declarar la inaplicabilidad de la resolución en los extremos que contradicen varios artículos de nuestra Constitución y solicitar la aclaración de cómo se aplicaría la resolución cuando, evidentemente, lesiona artículos de nuestra Constitución. Y este acuerdo del Congreso, en su mayoría, tiene que ir tramitado por el lado del Ejecutivo, por lo cual saludo también esta reunión, porque uno de los encargos adicionalmente a esa declaración o a ese acuerdo, mejor dicho, era que el presidente del Congreso se reúna con la Canciller, lo haré en lo propio con el Ministro de Justicia, porque es importante sustentar, transmitirle lo que se debatió y lo que se argumentó en la Junta de Portavoces a quienes finalmente son parte, es decir, al Estado peruano, que somos todos, pero que es a través del Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Justicia y Cancillería, por donde vamos a tramitar, obviamente, nuestro pronunciamiento y el acuerdo del Parlamento. Y eso ha sido la reunión, como ven, los tres temas son de Estado y que tienen vinculación internacional. ¿Se le está consultando respecto a si tiene respaldo sobre la aclaración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo le digo que hace publicidad en Andina, que la Canciller ya ha comentado que se va a tramitar la consulta y obviamente, sin entrar a detalles, este es un tema de Estado y hemos coincidido en que se requiere una aclaración por los artículos constitucionales. ¿Esto significa, presidente, que no van a acatar, en todo caso, no van a atender al llamado del Tribunal Constitucional que el día de ayer se ha pronunciado exhortando al Congreso que acate el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para archivar esta denuncia contra ellos? Bueno, yo creo que ya hemos señalado cuál es el acuerdo del Parlamento en su amplia mayoría. Respetamos, obviamente, opiniones diversas. Hay muchos constitucionalistas, el doctor Domingo García Belaunde, pasando por varios constitucionalistas que respaldan la posición del Parlamento peruano y que el Ejecutivo también entiende que se requiere de una aclaración. Hay otros acuerdos. Por ejemplo, yo voy a comunicarme con varios presidentes de parlamentos de la región porque es evidente que esto va a lesionar o podría lesionar la autonomía de los poderes legislativos. Es decir, mañana el Parlamento colombiano decide aprobar una ley y en algún momento la Corte le dice interrumpe tu proceso de la ley porque la ley va en contra de X tema y tienes que archivarla. Entonces, yo creo que esto no solamente va a ser un tema de Estado peruano. Yo creo que con el tiempo y en poco tiempo otros parlamentos y otros estados también van a reaccionar. ¿Cómo está? Ha sido la declaración del presidente del Congreso, Luis Galarrete. Retornamos con ustedes a Estudios. Gracias, muy amable. Marlena Guayasco desde el Congreso de la República.